buenas gente estamos en las islas lofoten y esto que veis aquí atrás es un secadero de bacalaos ahí los puedes ver todos colgados esto es uno y ahí hay más que se pueden ver más y esas son las vistas de la montaña si os fijáis en aquel picacho de ahí atrás el picacho de ahí es un poco extraño parece que habían unas figuras ahí congeladas hay dos como como dos rocas pero la verdad es que son bonitas las vistas estamos en las islas lofoten y esto es el eslovaquen y la verdad es que es muy bonito todas las pistas son muy bonitas hay un olor aquí a bacalao que lo flipas por eso pero es muy guapo todo esto pues nada gente os dejo y a ver si hago otro vídeo y lo veis si os gusta hola estamos en las islas lofoten camino a nos y esto es lo que se puede ver camino a ese fiordo y ya lo podéis ver las vistas que son impresionantes podéis ver todo eso con la catarata y todo y esto de aquí son las montañas estamos en nos y estas son las vistas que hay del pueblo del puerto pesquero que tenemos por aquí alta mar ya se ve el océano atlántico ese es el fierdo y aquello de allí es el puerto pesquero que hay unas vistas bastante guapas y si nos acercamos un poquito más aquí esta parte de aquí podéis ver las montañas